Y ahora le cuento, pues, mire, esta noticia es importante. La Secretaría de Cultura de México y el Gobierno del Estado de Guanajuato acordaron transformar la edición número 48 del Festival Internacional Cervantino debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Por ello, determinaron que se llevará a cabo de manera virtual, es decir, a distancia. A través de un comunicado, ambas autoridades señalaron que el Festival Internacional Cervantino que se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre, busca conectar con nuevas audiencias a través de un formato virtual. Como ven, pues, todos los que gustaban de asistir a este festival, este año tendrían que hacerlo desde casa, por supuesto. Primero hay que cuidar nuestra salud y seguramente lo podrán disfrutar de una manera diferente, pero igual, algo muy lindo que tiene por ofrecer el Festival Cervantino. Ya lo sabe, quédese con nosotros, participe en nuestra pregunta del día mientras vamos a un resumen de información. ¡Gracias!